Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta, Mirta, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Y el Señor cura te dijo, Mirta, te has de llamar Con casquines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!